El Teatro Ricardo Moltalbán en Hollywood, California fue el marco perfecto para que la orquesta Esperanza Azteca de Los Ángeles, conformada por 180 infantes, ofreciera un emotivo recital con la valiosa dirección de uno de los tenores más sobresalientes del siglo XX, Plácido Domingo. Los niños son el presente y el futuro, y en la música es más importante todavía porque la música está haciendo milagros. La Esperanza Azteca, mejor nombre, no puede tener, y ya los logros que ha habido de 87 orquestas. Esperanza Azteca es un proyecto social que mediante la música ayuda a niños de escasos recursos. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y el CEO de Azteca América, Manuel Abud, comentaron. Lo que necesitamos son lazos que nos unan, no muros que nos separen, es obvio y evidente. Y con la música nos damos cuenta que el ser humano tiene capacidad de establecer lazos naturalmente con otras personas, no importa qué pasaporte tengan. Estamos muy orgullosos de lo que han logrado y estamos mucho más entusiasmados con lo que viene. Plácido además recibió la medalla al mérito musical Ricardo Salinas. Es un gran honor y un placer honrar al maestro Plácido Domingo como una de las más importantes voces de la música en el mundo. Maestro, bienvenido. Al inicio del concierto, Mark Williams dirigió la orquesta con piezas como Oh Fortuna, dejando así un precedente de que gracias al esfuerzo de estos niños y esperanza azteca, se pueden tocar vidas. Eliud Arce al extremo.